¿Qué hay de cena? ¿Qué está pasando, Benito? Nada, no hay nada. Nada, ¿eh? Nada. ¿Y esas brochas? Que mientras don Crisplo colgaba la bandera y Marcelino arreglaba el grifo, a ti te ha dado por pintar, ¿no? Mira, Benito, solo te lo voy a preguntar una vez más. Y tú verás si me dices la verdad o no. ¿Qué está pasando? Bueno, a ti no te puedo engañar. Porque ya te dije que no te iba a ocultar nada nunca más. Pero me tienes que prometer, por favor, que no se lo vas a decir a nadie. Pero bueno, ¿y desde cuándo no he sabido yo guardar un secreto? Tú y yo sabemos que eso no es del todo cierto, cariño. Bueno, eso es lo que tú dices. Venga, desembucha. ¿De verdad lo quieres saber? Es que es muy grave. Ay, Benito, por el amor de Dios, suéltalo ya de una santa vez. Y a estas alturas nada me puede sorprender. Ginés está aquí, en el hostal. Marcelino y yo le estamos ayudando a esconderse. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué?